Buenos días clase. Hoy vamos a hablar sobre gramática, el condicional perfecto. Les voy a enseñar cómo conjugar los verbos en el condicional perfecto y cómo se usa. Vamos a ver primero la forma. Entonces tiene que ser como, por ejemplo, el verbo comer. Encuentran el condicional de haber, que sería habría, habrías, habría, habríamos, habrías, habrían. Y luego le agregan al participio pasado, que termina en ado o ido, como comido, ¿verdad? Yo habría comido, tú habrías comido, él habría comido, nosotros habríamos comido, vosotros habrías comido y ellos habrían comido. Recuerden que todos tienen acentos en la ia, ¿verdad? Habría, habrías, habría, habríamos, habría y sabrían. En todos, todos. ¿Ok? Los acentos. Y luego el participio pasado, ¿recuerdan esto? Que si es en ar, hacemos ado, er, ido, y ere, ido. Entonces hablar es hablado, comer es comido, vivir es vivido. Entonces escuchar es escuchar. Leer es leído. Asistir es asistido. Ir es simplemente ido. ¿Ok? Lo vimos anteriormente con el futuro perfecto. Y ahora todos los participios irregulares lo tienen que memorizar. Ahora yo voy a decir el verbo y ustedes digan el participio pasado en su casa. ¿Ok? Hacer, hecho, poner, puesto, romper, roto, ver, visto, volver, vuelto, abrir, abierto, escribir, escrito, cubrir, cubierto, decir, dicho, morir, muerto. Entonces no puedo decir ha sido, ¿verdad? Yo habría hecho la tarea, por ejemplo. ¿Ok? Ahora los usos. ¿Cuándo se usa el condicional perfecto? Para expresar una acción que debió o pudo haber ocurrido pero no ocurrió. So it's to express an action that should or could have occurred but it did not occur. Por ejemplo, Yo habría comido pero no tuve tiempo. I would have eaten but I didn't have time. Uso número dos. Muchas cláusulas con sí. Y vamos a aprender el otro tiempo verbal en este capítulo para que lo combine. Como por ejemplo, Si hubiera tenido el tiempo, yo habría hecho la tarea. If I would have had the time, I would have done the homework. ¿Ok? Hubiera tenido, es en el pluscuamperfecto del subjuntivo que aprendemos en el capítulo. Y luego habría hecho, sería el condicional perfecto. Se usa en esta fórmula. Sí más pluscuamperfecto del subjuntivo. Y en la otra cláusula se usa el condicional perfecto. Si hubiera tenido tiempo, yo habría cocinado una comida más saludable. No sé. ¿Ok? De esa forma. Entonces, ese sería el uso número dos. La tres es suposición o probabilidad. Por ejemplo, Ella habría estado enferma para no venir a la clase. She must have been sick not to come to class. Y aquí en los ejercicios, a ver si pueden poner la respuesta. Aquí ya les di la respuesta, la número cuatro. Habrías hecho. ¿Cómo sería el número uno, dos, tres, cuatro? Hagan una pausa y luego escriban solamente las respuestas. Y luego regresen para ver si están correctas. ¿Ok? Aquí están las respuestas correctas. Yo habría estudiado mucho, pero me fui a trabajar. Miguel y Juan habrían terminado de comer, pero no pudieron. Lorena habría escrito mucho, pero no tuvo tiempo. Y tú habrías hecho todo el trabajo solo. ¿Ok? Entonces, sería de esa forma que se usa el condicional perfecto. Aquí, por ejemplo, Si hubieras estado en este concierto, ¿qué habrías hecho? Yo habría bailado y cantado y aplaudido, ¿verdad? Si hubieras tenido estos donuts el fin de semana, ¿cuál habrías comido? Yo habría comido el de M&M's, ¿ah? Se ven muy ricas. Si hubieras tenido $1,500 dólares el fin de semana, ¿qué habrías hecho? If you would have had $1,500 on the weekend, what would you have done? Yo habría comido comidas deliciosas, ¿ah? Y finalmente, si hubieras estado en esta carretera, ¿qué habrías hecho? If you would have been in this room, what would you have done? Yo habría estado muy nerviosa, ¿ah? ¡Qué terrible! Bueno, pues eso es todo. Ustedes sigan practicando. Adiós.